Centro, cuidado, aquí puede estar, viene el toca puerta... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Santa Tecla, gol de Mayene! Esto está, 3 a 1, Santa Tecla, a la final del Clausura 2015. A ver, esta es ya la definición, ¿no? Pero me gustaría verla jugada un poco más de atrás, de donde arranca. Aquí está el pelotazo, sobre los centrales, la jugada típica de Santa Tecla. Así, también le ganó Irving Herrera a los centrales en el primer gol, entrando en diagonal. Y aquí se equivoca todo el sector defensivo, empezando por allá desde la derecha, siguiendo de Marshall. Y ahora se va a dar una tarjeta amarilla. Y cuidado porque... Y ya está. ¡Gracias! Gracias por ver el video.